Las siglas RH de los grupos sanguíneos toman su nombre de tiempo. Oka. Vamos a ver. A ver. Ya que de un árbol no es, ¿no? No, de un árbol tampoco es. No parece, ¿no? No parece, no parece. ¿Quito verde? Raíz horizontal. Continúa. Y de unas pinzas de quirófano tampoco, ¿verdad? Porque no me cuadra. ¿Cómo se llaman las pinzas de quirófano? Se llaman las que yo tengo. Se llaman Antonia y Marihuana. Vale. Rojo fuera. Continúa. ¿Y elemento químico por RH? Bueno, aunque hubiera alguno por RH, el grupo sanguíneo no lo tomaría de ahí. Vale. Podemos eliminar el naranja. Cortamos el naranja. Continúa. Si hubiera un mono que se llamara Macaco Resus. Macaco Resus, a lo mejor. ¿Y tomara el nombre de ahí del RH del Resus? El RH del Resus. Entonces no sería un ginecólogo, ¿no? No sería un ginecólogo, ¿no? No sería un ginecólogo. El Macaco Resus. Sería una especie de mono. Con lo cual, corto al azul. Sería un mono que se llamara así. Corto al azul, ¿verdad? Vamos al azul. Sí. Sería extraordinario que hubiera un mono que se llamara así. Macaco Resus. Os explico. El RH es una proteína que contiene los glóbulos rojos. La descubrieron en el simio, como bien habéis dicho, Macacus Resus. Muy bien, siguiente bomba.